Buenas noches, Eurico, y también a toda la mesa. Bueno, oye, Eric, que solamente tus paisanos, los golpistas de Esquerra, ya sé que tú eres un patriota y eres un periodista honrado, cabal e íntegro, pero digo, tus paisanos golpistas son los únicos que van a poder robar y malversar a partir de ahora. Vaya lío, ¿no? Vaya imagen también, estos, que lo único que les interesa es su bolsillo y sus ataques a la legalidad vigente, pero vaya un cartel que os hacen, lo hablaba esta mañana con Eva Parera, vaya un cartel que os hacen a los catalanes. Pues sí, Eurico, la situación es extremadamente grave como para que ya no solo se blanquee un golpe de Estado como el de 2017, sino para que ahora estemos hablando como tema de actualidad que el gobierno de la nación, nada y menos, el gobierno de España, esté pactando, negociando, eliminar o por lo menos reducir el delito de malversación, las penas del delito de malversación con lo que eso supone, ¿no? Y con lo que, y viendo también la corrupción de lugares, de regiones de España como Cataluña, donde se ha visto claramente, ha habido casos de malversación de caudales públicos, que al fin y al cabo son todo el dinero que da el contribuyente, ¿no? Y con los que se pagó también ese referéndum ilegal a parte de los fondos privados, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un escenario extremadamente grave de concesiones y de traspases de líneas rojas por parte del gobierno que no se habían visto nunca, lo hemos visto con el delito de sedición, ¿no? Por la eliminación del delito de sedición, por este cambio al delito de desórdenes públicos agravados, que tampoco contenta a los golpistas, ¿no? Porque ellos lo que quieren es la amnistía fiscal, la amnistía, perdón, la amnistía penal, que no tengan que rendir cuentas y que tengan la posibilidad de que un nuevo golpe de Estado les salga gratuito y puedan incluso eso, desfalcar el erario público y no tenga eso ninguna, 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 no tenga consecuencias penales, ¿no? En cambio, si tú, Eurico o Hugo, que está en la mesa, pues estoy seguro que defraudamos dinero o robamos, imagino que a nosotros sí que nos van a, sí que nos van a crujir a nivel judicial, pero estamos viendo que la Esquerra no se esconde en ningún momento ni en sus propias declaraciones en pedir eso, que ellos no tengan, no tengan consecuencias penales por ese tipo de delitos, son delitos y graves. Delitos extraordinariamente graves y que, bueno, ya esta mañana Alberto Núñez, feijó, ahora lo comentaremos con los integrantes de la mesa de esta noche, pues decía que no tienen absolutamente un pase. Erika Encinas, te agradezco muchísimo estos minutos que nos dedicas, en los intocables, en distrito, cuídate y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Hasta luego, Eurico, y a la mesa.